Bien amigos, continuamos en este domingo espectacular, domingo de lucha libre, domingo de estar en casa. Una lucha de tres contra tres, relevos australianos, capitanes del bando de los mexicanos, el felino, capitanes, capitán del bando de los rudos, Carlos Lagarde y con ustedes la voz especializada del micrófono del doctor Alfonso Morales. Gracias gusano de Celayanes, aquí estamos en la catedral en el momento que Lagarde ya no quiere nada y esto está empezando, vamos rápidamente capitanes gusanos. Como se dijo anteriormente del bando de los técnicos, el felino, del bando de los rudos, Carlos Lagarde, los dos campeones mundiales de peso, Walter, uno del consejo y otro de la WWA doctor. Vámonos rápidamente amables amigos, aquí tienen ustedes, al rápido de la comarca felino Centella, catedrático, Leobardo. Gracias doctor Alfonso Morales, Special Agent FBI. Aquí están los estetas, el felino y Carlos ya se traen, se traen entre ojos. Y entre rudos te veas, porque Carlos Lagarde está mostrando el colmillo largo y retorcido, sacando de balance momentáneamente al felino. Y después con esa mirada fría, calculadora, una mirada que solamente poseen estos rudísimos de cinco estrellas, dispara pistolero. Pues así es, Leo Magadán, donde prácticamente la primera caída es de estudio, es de exploración. Y esos luchadores saben de qué pie cogea cada uno de ellos, pero en cada lucha, no sé qué esté pasando. Pero estos luchadores, absolutamente negativo como dice este luchador, Rey Bucanero, doctor Alfonso Morales. Así nos vamos rápidamente, aquí tienen ustedes al extraordinario Ultraman, proyectando directamente sobre este Rey Bucanero, que ahora trae un modelito con el diseño de Magadán Fashion. Gracias doctor, el enganche por parte del Bucanero. Bueno, Ultraman observa tranquilamente, son los primeros escarceos, todavía la condición física de estos hombres es muy buena, de manera que todavía no hay de qué preocuparse. La balanza continúa en el centro. Aquí viene con los primeros movimientos, castigando extremidad inferior, castigando a este Bucanero, que está jalando fuerte sobre Ultraman. Ahora sí, me la pagas, le dice, y viene el pistolero. Pues de esta manera, Ultraman cae mejor, plantado en el rim de 6x6. Y Rey Bucanero que quería realizar los movimientos y tratar de hacer el movimiento y castigarlo, pero vean ustedes, un movimiento de Uki Goshi, o japonesa, y con una palanca excepcional, doctor Alfonso Morales. Así es, vaya acercamiento, esta es una hermosa toma, Rey Bucanero. Es un hombre que ya está consolidado, ya es una figura, el hombre ha dejado el lanchón, y ahora va sobre el paquebot, Leobardo. Sí doctor, y hay toque de espaldas. Un segundo solamente duró ese toque de espaldas. Baby Richards se lanzó, ni tardo, ni perezoso pecho tierra, en este cuadro de batalla. Ahora el turno es de Máscara Mágica, viene al relevo, también, este hombre, que causa estragos, entre escribas y fariseos propios y extraños, apocalípticos e integrados, tu favorito, doctor Alfonso Morales. Evidentemente, Máscara Mágica, el de Colocan. Y ya viene, amables amigos, la gran sorpresa, el 20 de marzo, y aquí, vean nada más como una toma de cintura, cuando esta que es, la reaparición del rudazo violencia, Leobardo. Sí doctor, que es el hombre que está aquí, dando al traste con las aspiraciones de Máscara Mágica, el movimiento rápido, la acción del cuerpo, el lenguaje de este mismo, con toda, con todo el dramatismo que tiene la lucha libre profesional, Pistolero Yañez. Así es, Leo Magadán, donde la empresa mexicana, el día 20, aquí en la Arena México, les tiene una sorpresa, porque esa es la fecha del natalicio, el 101 natalicio, del señor Don Salvador Luterot González, padre de la lucha libre, doctor Alfonso Morales. Y aquí, vean nada más como está apretando, está apretando fuerte Cruzeta, aquí tienen ustedes al Burel, al Burel que se queja, pero vean nada más la forma, espectacular como se repone el de Bardiño. Sí doctor, y aquí está, vaya, vaya manera de enojarse del esteta, el azotón fue tremendo, se desconcertó momentáneamente el rudo, y Carlos Lagarde sonríe momentáneamente, eso es importante en la vida, nunca, nunca debemos tomarnos tan en serio. Es importante para la salud misma, el tomarnos con cierta risa, sin tanta altanería, vean este público que se divierte en serio, Pistolero Yañez. Así es, donde saben perfectamente este pique excepcional, y Carlos Lagarde Jr. quiere emular las hazañas de su señor padre de 1964, cuando tuvo tres campeonatos, el Nacional Welter, el Mundial Welter, y el Nacional Medio, doctor Alfonso Morales. Así es, estás hablando de lo que es la historia extraordinaria, y era nada más el giro, y en el aire, qué manera de someter a Lagarde. Los dos son herederos de gladiadores, uno de ellos, del Tropy, y el otro de Lagarde, LeBardo. Sí, doctor, son estos juniors, que han aprendido bien los secretos, secretos profesionales, secretos que se convierten en principios, que es lo que predomina por sobre todas las cosas. Las modas pueden ir y venir, en ese vaivén constante, pero los principios son los que quedan. Aquí viene Máscara Mágica, rápido movimiento, Bayolan se desconcentra, dispara Pistolero. Se desconcentra de esta manera, y lo aprovecha perfectamente el de Coloclán Jalisco. Un movimiento impresionante, y él se recordó de los movimientos de judo, que su profesor Mario Yánez, y Beto Yánez, le enseñaran doctor Alfonso Morales. Así es, y ve nada más cuando aquí está arengando, este Rey Bucanero, a que Rafael Maya cuente de una manera expedita, y ahí se encrespa, este que es el Rey Bucanero, y está en el diálogo ríspido, Magadán. Sí, doctor, en plena acción, en plena efervescencia, las estacas que dan en el blanco, Ultraman llevando la mejor parte, salida de bandera. Aquí viene el rudazo de cinco estrellas, salen ambos, y ahí en el borde aprovecha perfectamente para matar dos pájaros de una sola pedrada, cuidado, lo están sacando de esta manera, dispara Pistolero. Una salida de bandera impresionante por el ángulo, y el tope es sensacional, doctor Alfonso Morales. Así es, vaya forma de cómo lo maneja, vámonos con la cegadora de Felino Centella. Mientras tanto ve nada más, este portal, con una proyección colosal, Leobardo. Con la etiqueta de Ultraman, aquí viene Karloff, Karloff, lo están sorprendiendo, deslucadora, deslucadora, tres segundos, cuidado, 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 dispara Pistolero. Pues realizaron perfectamente los movimientos, en combinación y coordinación los técnicos, y salieron avante en esta primera caída, doctor Alfonso Morales. Así es, señoras y señores, amables amigos, esta es la forma como está, está ahí, finiquitándose, esta primera caída, Leobardo fue a ritmo de láser como la punta. Sí, doctor, vaya manera de terminar esta caída, vamos al cuadro por cuadro, dispara Pistolero Yáñez. Ahí empieza la coordinación de los técnicos, en el preciso instante, donde Máscara Mágica, sabe que había salido el Rey Bucanero, y con este movimiento, esta horizontal impresionante, tope suicida, sobre el Rey Bucanero. Y después, movimientos sincronizados, un movimiento de mortal hacia adelante, apoyado por el felino, Ultraman se lleva así a su oponente, que es violencia, el cornúpeta, violencia. Y después, este movimiento impresionante, donde aprovechaba el felino el cuerdeo de Lagarde, y así lo azotaba, para aplicarle esa deslucadora. El conteo de tres segundos, hombros lona, ya no se zafaban, los técnicos se llevan la primer caída. Otro ángulo de la repetición, donde claramente se observa, y observe usted, aficionado de Televisa, de la lucha libre, donde el movimiento del felino, emplea a fondo tres segundos, e incluso el referee, Baby Richard, se aprestaba a ver a Carlos Lagarde. Ah, y se oye la voz rudísima de Leo Mac Macadal. Gracias, pistolero Llanes. El felino va atrás su rival, a cerrimos, adversarios de mucho tonelaje, adversarios de mucho peso. Los rudos están en conferencia especial, en junta de última hora, ahí en la antesala del cuadro de batalla de 6x6, Carlos B, observa, entra el rey bucanero, felino le dice que ingrese, Carlos hace caso omiso de la invitación, así son las cosas, dispara pistolero. Y lo que estaba diciendo el felino, 20, campeonato contra campeonato, o expone el tuyo, o expongo el mío, pero el felino también quiere tener otro campeonato mundial de otra organización, doctor Alfonso Morales. Así es, y no estará lejano, porque felino es ante ella, hoy por hoy es una de las grandes figuras, ve nada más. Este máscara mágica en vías de consagrarse, y aquí tienen ustedes, a Rey Bucanero, como si estuviera en el surfing, en las aguas del Caribe Mexicano, ¿por qué no? En las aguas de Cuba, allá en Varadero. En las aguas de Hawái, ahí en la cresta del 5-0, aquí nos vamos con Violance, la japonesa Ouki Gochi, en forma rapidísima, y después medio trompicado con esas tijeras, que simple y sencillamente, le mordieron el cuerpo, salida de bandera, dispara pistolero. Qué estacas tan impresionantes realizó este muchacho de Naucalpan, Estado de México. Ahí tenemos a los dos luchadores, y ahí tenemos al doctor Alfonso Morales. Así es, ve nada más, y la gente se le entrega, a felino, 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 el hombre que rompe el aire. Y aquí la gente está, directamente, pero ve nada más, cómo están arribando. Ahí le cayó, amables amigos, el antirrábico, Leobardo. El felino está rompiendo el aire, pero Karloff Lagarde le está rompiendo el occidente. Porque el felino, ya está, incluso en muy malas condiciones, trastabillando y todo. Karloff sigue golpeando, sigue castigando ese cuerpo, sigue minando la condición física, dos contra uno, artimaña del montonero, quiso entrar, Ultraman, Violans lo saca y lo receta, dispara pistolero. Y ese felino, pues realmente aún fatigado y lastimado, sigue peleando con Karloff Lagarde. No lo quiere soltar, conoce perfectamente la artimaña del lagarde, por eso doctor Alfonso Morales iba sobre las piernas. Así es, ve nada más, el antebrazo, oye ahí golpea con el puño Magadán. No doctor, ¿cuál puño? ¡Vamos no Magadán, por Dios! ¿Cuál puño? Por el puño diestro Magadán. No, 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 no. Es una actitud siniestra Magadán. No, 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 no. Aquí está Karloff, vean, preparando suplex, buena manufactura por parte de este rudísimo de cinco estrellas. Quien se yergue, quien se planta bien en el cuadro de batalla, quien asusa a la gente, quien calienta los ánimos que están a punto de estallar, doctor Alfonso Morales. ¡Ay, Leobardo Magadán, lo que sí es evidente es que estamos viendo una agrupación y no es musical! Una agrupación, ve nada más esta, Leobardo. Esto se llama equipo. Es el colmo, por Dios, ante el beneplácito del Súbete a mi Taxi, Rafael Maya y Richard Baby, Leobardo. R con R, rudazos, R con R, barril, rápidas corren y ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril. Y al ritmo de este himno de los rudísimos, dispara pistolero. Pues ya la caída terminó, rindieron al capitán de los técnicos, que es el felino y los referees, así lo decretaron. El felino sigue peleando, aunque haya caído en esa segunda caída, pero ese es el luchador, ese es el punto de honor. Y vámonos directamente ya a lo que es la repetición para que usted, amigo de Televisa, aprecie todos los movimientos que realizan y realizaron los luchadores para terminar a su oponente, al felino. Y con esta toma excepcional, Leo, las candilejas de la Arena México. Así es, el rombo de batalla de 6x6. Aquí tenemos la repe, dispara pistolero. En esta combinación y coordinación de los rudos de 7 suelas, terminaban al capitán de los técnicos. Simplemente le recargaban el cuerpo para ponerle la espalda plana. Y sobre todo, Karlof Lagarde, que ya es un pique muy marcado entre estos dos actuales campeones mundiales de peso welter. La segunda caída es para los rudos. Han emparejado la competición. Viene la ocarina y suena la tercera y última caída. Doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias. Amables amigos, aquí estamos. Gusano de Seda Llanes arrancando tercera, tercera, tercera caída. Y hoy los han traído de Pilar Aposte. Tus pupilos, tus alumnos, Leo. Sí, doctor, y esta es la última oportunidad. El último llamado a los valientes. Karlof y el felino. La herida se abre. Una, un duelo cazado entre estos dos hombres. Ahí llega violencia. Tratando de desequilibrar todavía más la balanza. Más no se puede porque le están surtiendo su farmacia a este felino dispara pistolero. Pues muy cerca de los comisionados de Ray Mendoza, del doctor Manuel Galván, de Huracán Ramírez. En fin, doctor Alfonso Morales, muy cerca de esa comitiva. Claro que sí, comitiva de selección. Comitiva de calidad. Leobardo quisiera una explicación ante esta abrupta demostración. No hay orden, no hay uno por uno, Leobardo. La única explicación es el avance tecnológico de los rudos, doctor. El avance tecnológico de los rudos, por Dios. Si no saben qué es el Windows, no saben qué es el software, Magadán, por Dios. Aprendieron de los suizos la sincronización. Lo que aprendieron de los suizos fue cómo extraer la leche ultra pasteurizada, Leobardo. De los ingleses, el ser gentleman. De los ingleses. De los brasileños, el ritmo. La feollada del arroz con frijoles, Magadán. De los gentleman, de los británicos, cómo asistir al poop. De los japoneses, su filosofía del trabajo, doctor. El teriyaki, Leobardo. El tempura. Así es. Y por qué no el chabú, chabú. Y el moledio ya. No hay moledio ya en Japón, Magadán, por Dios. Sí, doctor, pero ahí te lo dan sin elote. Aquí estamos con los rudísimos. Artimaña del montonero, cuidado. Karloff, Karloff en cualquier momento. Pasado en todo lo alto, más que la mágica. Karloff guarda las manos. Karloff está guardando algo. Es un secreto muy grande dispara pistolero. Pues simplemente Karloff Lagarde está empleando lo que es la experiencia. El colmillo largo y retorcido para que se moleste el felino y después entregue todo. Y aquí tenemos a Máscara Mágica sufriendo las decaídas, doctor Alfonso Morales. Así es, evidentemente que eso es cierto. Y vean nada más la reaparición. De este que es el Burel. El cornúpeta que su mayor ilusión es salir a la plaza de toros México. Pero no se le va a hacer porque ahí son lidiados toros de cinco años, Magadán. Y este Burel es un heral, Leo. ¿Un qué, doctor? Heral. Ah, ya. Haz de cuenta un toro chiquitito. Bueno, esta es cultura toreril, doctor. Que tiene nuestro afamado compañero el doctor Alfonso Morales. Aquí nos vamos con Karloff. Vaya manera de fallar. Se convirtió en una saeta este hombre denominado el felino. El felino desapareció prácticamente. Vuelve a desaparecer del ambiente. Se convierte en un fantasma. Cuidado, Karloff. Dispara, pistolero. Pues esta experiencia del felino realizó los movimientos y sacó a Karloff Lagarde para que entren los luchadores. Y sacó a Karloff Lagarde para que entren los luchadores para realizar los movimientos de técnica, doctor Alfonso Morales. Ven además la forma como lo lleva Ultraman girando de una manera espectacular. El golpe de taquete o de manaita de este que es el reaparecido violencia. A él un abrazo muy afectuoso, lleno de solidaridad por la ausencia de su señora madre, Leobardo. Sí, doctor, nos unimos. Nos unimos a este Violance que es un estupendo deportista. No estás solo, estás acompañado. Vean, castigo inminente. Máscara, máscara mágica, máscara mágica. Dispara, pistolero. Pues ya difícil para los rubos para llevarse esta tercera y última caída, pero no imposible, doctor Alfonso Morales. Así es, y ven nada más como lo lleva ahora Rey Bucanero. El hombre que está en el Atlántico se metiendo. A máscara mágica cuando está arribando. Esta que da respuesta ante tantas incoherencias antes. Innumerables y repetidas violaciones. El rey de la velocidad, Felino Centella lo lleva a ver a la más, Leobardo. Aquí viene, desnucadora. Desnucadora para este que es el Bucanero. El castigo está inminente. Este es de rendición. Ahí está, muy cerca el bodyguard. Determinándola, determinándola. Quedan frente a frente estos dos hombres dispara pistolero. Pues ya hay cuatro luchadores rendidos prácticamente. Y eso tiene que ser... Pues rindieron primero al Rey Bucanero. Cuando estaban rindiendo a Ultraman, se rindió primero el Rey Bucanero. Y entonces de esta manera los técnicos, doctor Alfonso Morales, se llevan la victoria. Lo cual habla, amables amigos de Televisa. De la República Mexicana de su grandeza. Mira cómo gladiadores tuvieron que sobreponerse ante la ayuda manifiesta de Richard Baby. Y del súbete a mi taxi, Hermaya. Vamos a la repetición. Gusano de seda, análisis de primera. Gracias, doctor. De estos movimientos se zafa perfectamente. Máscara mágica. Y este derribe de Coach Higari para aplicarle el movimiento de palancas, tirantes. Y el luchador Cornúpeta se está rindiendo. Y después, Máscara Mágica. Era rendido con esta especie de crochazo. Pero en forma excepcional. Y una especie de desnucadora para ponerle la espalda plana. Hombros, lona, se percata perfectamente. El guarura del cuadrilátero. Y aquí, observen ustedes claramente. Primero el felino pone el movimiento. Exactamente. No es una cerrajera. Es una especie de tirantes, palancas. Y también la agarra. Ahí salta primero el referee. En señal de que se había rendido el Rey Bucanero. Y aquí lo estaba preparando. Con esa desnucadora no se rendía el Rey Bucanero. Simplemente eran el castigo. Y el movimiento ahí exactamente le lastimaba fuertemente el brazo. Le recargaba el cuerpo. El referee. Observen ustedes a los referees. Aquí brinca el referee Maya. Y Baby Richard no decretaba nada porque el luchador no se había rendido. Y los técnicos se llevan la victoria. Así es, pistolero. Este es el trasatlántico de la México Catedral. Desde donde les decimos que sí es Emotion. Sí es Emotion.